La suela de nuestros zapatos es la que más desgaste sufre por el uso Y este desgaste se nota más si la suela es de color blanco Pero siempre se puede dar un mantenimiento para cuidar nuestros zapatos Hoy te enseñaremos cómo limpiar la suela blanca de nuestros zapatos Hola amigos y amigas, yo soy Anaí, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas Materiales para limpiar la suela blanca de los zapatos Pasta de dientes blanca Bicarbonato casero sello azul Un cepillo y un paño Paso 1 En un recipiente mezclamos la pasta de dientes y el bicarbonato casero sello azul Solo colocamos la pasta de dientes en el recipiente, agregamos el bicarbonato y mezclamos hasta que se junten muy bien Bicarbonato casero sello azul potencia la pasta de dientes y blanquearán la superficie del zapato Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en Kiwi, Supermax y mi comisariato Tía Santa María en nuestro WhatsApp y en nuestra tienda online selloazul.es Un precio razonable Paso 2 Con ayuda del cepillo colocamos la mezcla sobre la suela de los zapatos Y cepillamos ejerciendo una presión para eliminar la suciedad Hay que colocar la mezcla sobre toda la superficie de la suela y cepillar durante unos minutos Si quieres ver más videos como este no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube Paso 3 Humedecemos el paño para retirar la pasta de dientes de la suela Solo mojamos un poco el paño y retiramos la mezcla de la suela Para mostrarles también que el bicarbonato limpia completamente vamos a limpiar también la suela Lo que hicimos fue cubrir la suela por completo con la mezcla y limpiamos con el paño Paso 4 Dejamos secar antes de usar Es recomendable secar en un lugar con sombra Miren este es el zapato que aún no limpiamos y este es el zapato que ya limpiamos Es completamente blanco, que bestia Es muy hermoso Y así es como limpiamos la suela de los zapatos blancos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!